Hola hola que tal es un gusto poder saludarles en esta hermosa hora saludos cordiales a cada uno de ustedes a través de producciones masca es la imagen que llega hasta donde tu estas Hoy venimos a saludarles a desearles un día maravilloso en esta oportunidad le presentamos un trabajo que siempre hemos hecho desde muchos tiempos atrás le presentamos esta camioneta porque hoy vamos a hacer una lavadita una lavadita bien bien bonita porque hace un tiempo atrás ya llevamos un par de años con esta camioneta gracias a Dios que nos ha bendecido venimos a presentarle el trabajo que hemos hecho no desde hoy desde hace un tiempo atrás le presentamos este trabajo que hemos hecho hoy lo estamos viendo pues esta un poco empolvada por el clima que hace unos días que no ha llovido por aca hoy nos encontramos en el carwash para hacer una lavada una lavadita pero bien bien bonita hoy nos encontramos en el carwash como estan los rines ya pusimos liquido ya pusimos para que se brille la llanta después de lavarla hoy nos encontramos en la lavada por el clima que hemos puesto un liquido para limpiar el sucio que tienen los rines como lo puedes ver les presentamos aca a través de producciones pascas la imagen que llega hasta donde tu estas esta acaba de salir del baño ya la lavada ya lavamos esta esta mojada todavia ya vamos a secarla con las toallas limpiarla y dejarla bien sin tu amor estoy perdido bien seca a todos los amigos y paisanos en diferentes lugares y me alba así y me alba así y me alba así si tu te fuiste de mi lado y me alba así y me alba así y me alba así sufrir y mi alma no loba así Ponerla a brillar después de poner la pasta Como dicen, poner un poco de maquillaje Después del maquillaje Esperarla un momento, como está el clima Pues el clima es un poco cálida, no está caliente ni está fría Pues le cae bien Así como esta Ya tenemos todo maquillado, todo en orden Ya estamos esperando para que se seque un poquito Como ustedes lo pueden ver está Está maquillada con la pasta Después de la pasta vamos a pulirla Con la máquina de pulidora Ya ahorita vamos a pulirla Como ustedes lo pueden ver, su servidor Ya andamos puliendo, ya pulimos un par de atrás Vamos a pulir los demás para que se quede brilloso Así se está quedando, así se está quedando Hemos hecho ese trabajo Gracias Al trabajo hemos practicado, hemos hecho unos carritos atrás Un tiempo atrás Un tiempo atrás estuvimos trabajando en eso Gracias al trabajo que nos ha enseñado Valorar las cosas Nos ha enseñado De cómo hacer las cosas Ahorita ya se quedó Brilloso Como ustedes lo pueden ver Como ustedes lo pueden ver Ya sacamos el brillo Todavía ya tenemos brilloso Como un espejo Ya se quedó esta camioneta Y lo puedes ver De cerca Lo puedes ver de lejos Está brilloso Así se está quedando Hasta te puedes A ver una peinadita ahí Una buena peinadita Que lo puedes ver Todo el espejo se quedó Hasta nosotros mismos podemos vernos En el Como estamos Tomando el video Este es el trabajo que me has hecho Gracias al Universo Gracias al creador Informador por la vida Que nos ha regalado No se olviden Compartir con nosotros A través de Producciones Vázquez La imagen que llega Hasta donde tú estás Síguenos Y comparten En donde Nos estás visualizando Viendo este video A través de Producciones Vázquez Y puro francos Saludos Bendiciones Que nos ha llegado Por la misma tumba Porque por la misma tumba